Amigos, hoy destaca en la información, se cumplen hoy 29 años del crimen de Claudia Mijangos, la mujer que asesinó a sus tres hijos en un ataque de esquizofrenia. Además, habrá que destacar que esta mujer podría salir en libertad el año próximo al cumplir sus 30 años de condena. Hoy se define si habrá desfile del primero de mayo con las organizaciones obreras aquí en Querétaro o en su defecto se repite el modelo del año pasado, un desayuno para los integrantes de las diferentes organizaciones, teniendo como invitado al gobernador Francisco Domínguez. Y buenas noticias, 900 tiendas de conveniencia tendrán la facultad de recargar las tarjetas del Crobus. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana de 6 a 9 por Top Music, 91.7.